¿Qué pasa con el colegio San Luis? De un obrero que fue identificado como Acuña. Los vecinos alterados, el barrio convulsionado, llegó la ambulancia, también los bomberos. Finalmente los trasladaron con heridas, pero claro, los llevaron a San Martín y el hospital estaba rebalzado de gente. Lo están trasladando a otro centro de asistencia sanitaria para poder atender las heridas. El policlínico es especialista en trauma, pero la prioridad la tienen los pacientes de COVID. Así está la situación en 45, entre 9 y 10, pleno centro de La Plata. Esto ya se había hablado con los dueños previamente para que tomen precauciones que no las han tomado. ¿Usted también vive pegado a la obra? Yo sí, vivo pegado a la obra. Recuerdame, Susana y el tuyo. Silvia. Silvia. Muchas gracias, eh. Gracias. 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 Gracias.